Muy buenas tardes a todos Espero que hayan pasado Tenido un hermoso día Muy bien, vamos entonces A la paracha de esta semana Y vamos a Deuteronomio 26.15 Deuteronomio 26.15 Debarim 26.15 Disculpe 16, me equivoqué Y dice La Torana nos menciona que este día Hashem tu Dios te ordena Realizar estos decretos y las leyes Básicamente Hashem nos está ordenando Realizar los decretos y las leyes Muchos podemos entender Esto que nos beneficia Nos beneficia mucho Porque nos ayuda a Ser obedientes Nos ayuda a crecer Nos ayuda a vivir una vida Moral Íntegra En paz, tiene muchas bendiciones Muy bien, entonces Los salvaguardarás Y los realizarás Con todo tu corazón Cuando vamos a hacer Un mandamiento Realmente una mitra Si no lo hacemos Con amor Realmente no tiene Significado hacerlo ¿Por qué con amor? Cuando nosotros Hacemos una mitra Un mandamiento hacia otra persona Lo estamos haciendo también Para nosotros El beneficio es para las ambas personas Tanto para aquel que recibe La mitra Más aquel que la hace Muy bien Entonces para los dos Es una buena ¿Verdad? Una buena aprendizaje Porque también La otra persona Cuando usted se comporta Correctamente No solamente Está exaltando ¿Verdad? La resencia Sino que está dando Un buen ejemplo De lo que realmente Es H&M Entonces Y con toda tu alma Claramente Cuando hacemos esto Con toda el alma Lo debemos hacer Realmente porque Deseamos hacerla Pero no realmente Pero no No de una forma Como que Ah Tengo que hacerla Recuerda que con toda tu alma Cuando tú la haces Con toda tu alma Te está salvando a ti mismo Esto te está ayudando a ti A poder encontrar Gracias Para poder encontrar La verdad La oportunidad De vivir El mundo venidero Y claramente Cuando cumplimos esto Decretos y leyes Y no podemos lograrlo Usted no se lance Inclusive No se lance A hacer las cosas solo Necesita a Hashem Para lograr Salir de cualquier Transgresión De cualquier Impureza Que esté viviendo Usted necesita Primero Pedirle Al Kadosh Arujus Claramente Hay transgresiones Que toman tiempo Tampoco Usted va a transformarse Como si fuera Superman De un momento a otro Muy bien Eso va a tomar tiempo Y usted necesita Tener fuerza De voluntad Usted necesita Tener Este Ir alejándose De todo aquello Que le hace daño De personas Que le hacen daño De cosas Que le hacen daño De lugares Que le hacen daño Y claramente Comenzar a crear En su vida En su círculo ¿Verdad? Alrededor De cosas buenas De personas buenas De personas Que le den buenos consejos Que usted pueda ver Cosas buenas Ejemplos buenos Claramente Usted no va a ver Una persona perfecta Pero si usted Solamente va a mirar La negatividad De una persona Mejor Aprenda A valorar las cosas Y ver las cosas Positivas De una persona ¿Por qué? Porque esa persona Tiene La persona que Está delante de usted Tiene cosas buenas Y cuando usted aprenda A mirar las cosas buenas Aprende mucho mejor Inclusive Se transmite Las cosas buenas Y puede ayudar A esa persona También A mejorar su vida Muy bien Ahora Cuando usted realmente Ama su alma Cuando usted realmente Significa Cuando usted ama Su vida Entonces Usted Va a hacer Todos estos decretos Y estas leyes Por sí solos Ya entonces No vendría existiendo Una orden Si no Ya usted Tendría una orden propia Ya no vendría Al caer de su lobo Si no Usted tendría Una orden propia Del temor No Yo necesito hacer esto Porque es mi vida Es mi alma Yo deseo Vivir En el mundo Vendero Yo deseo Glorificar a Hashem Eternamente Yo deseo Servirle Yo deseo Lo que usted Dese Muy bien Pero para uno Comenzar A alejarse De estas cosas Usted Necesita Alejarse De lo que No está Algadable Inclusive Necesita Desinfectarse Íntegramente Necesita Necesita sacar Toda esa Infección Que tiene Esa enfermedad Que tiene Del pecado Y sacando Ese virus Entonces Poder Pedirle Al Kadosh Hay que pedir Teshuvah Estamos en estos momentos A 10 de Elul Básicamente A 30 días De Yom Kippur Y aprovechamos Estamos Deben aprovechar Estos tiempos Para autoanalizarnos Para ver Que realmente Nos está Obstaculizando Avanzar Cuál es nuestro Obstáculo Por qué no puedo Continuar Por qué no puedo Seguir Es momento Ya que la presencia divina Está mucho más cerca De pedir Socorro De pedir Hashem Ayúdame No puedo Solo Hashem sabe Que somos Somos humanos Somos polvo Y ceniza Usted pida Yo no puedo Esta pelea es tuya Ayúdame a vencerla Ayúdame Socorreme En quien De pelea Pero usted Claramente Necesita Esforzarse También A quien Necesita Ver Que usted Realmente Quiere Salir Victorioso De esa Trangresión De esa pelea De esa lucha De ese pecado De lo que esté Viviendo Tampoco se sienta Culpable Muy bien Realmente Lo que Pasó Pasó Lo importante Aquí es Que usted Desea Realmente Cambiar Una Vivir una Vida Mejor Cambiar Su forma De vivir Esto es Lo importante No se eche Tanta agua Encima De que yo Estoy culpable De que yo Viví aquello No viva En el pasado Cuando usted Pide Teshuvá Usted Se arrepiente Sinceramente Achen acepta Su teshuvá Su arrepentimiento Lo perdona Todo lo que usted Vivió en el pasado No existe Necesita Dejar De De Autocuestionarse De Autocuzgarse No Todo Pasan Para bien Lo importante Es que usted Todavía está De pies Que todavía Puede levantar Y ver Verdad El sol Del día Todavía Puede cantar Todavía Puede alabar Y manténgase Alegre Claramente A veces Va un momento Que vamos a estar Un poco triste Eso es normal Muy bien Pero en ese momento No podemos Mirar hacia abajo Tenemos que Mantener La mirada Hacia arriba Porque si nosotros Bajamos Y inclinamos Nuestra mirada Hacia abajo Vamos a perder La mente La guerra Es mejor Dejar que Hachem Pelee por nosotros Pero nosotros También ir Esforzando Ir trabajando Con nosotros Alejándonos De aquello Que realmente Nos puede hacer mal Para poder lograr Nuestro ¿Verdad? Nuestro crecimiento espiritual Que tengan Enseguente noche Disculpen Que Hachem Bendiga Vuestro descanso Así como Vuestro amanecer Y nos veremos Mañana En el próximo video Chao Bueno Que like a todos Vuestro descanso